Sí, con un montón de ingresos, mucho en cristalería, con opciones escritas en Feliz Día Papá, o las transparentes, las de colores que salen mucho. Bien, ¿estos copones se venden solos o se venden con vinos? Se venden solos o con vinos. Bien. Pueden combinarlos o con alguna delicatessen o con algún chocolate, con lo que vos gustes. Bien, bien. Con un resfumante, puedes elegir lo que te guste. Bien, ¿ya vienen previamente sabiendo cuál es el gusto del papá o te dicen, mirá, la verdad que vengo a comprarle algo a mi viejo y decime qué hay? Generalmente ya saben. Ya saben. Ya saben el gusto del papá, pero bueno, también preguntan mucho a ver qué le podés ofrecer y nosotros aconsejamos más o menos dentro del gusto del papá. Muy bien. Contame, ¿a partir de qué precio conseguimos vinos? Tenés de mil pesos para... Bien. ¿De mil pesos hasta...? Y hasta 30.000. Hasta 30.000. O más. O más. Sí, sí. Bien. Porque aparte vienen algunos que son estuches del Malvega Argentino de Catena, que vienen en cuatro, en caja de madera. Bien. Eso ya es una... Sí, es un regalo empresarial o si, no sé, si sabés qué, papá quiere, no sé, a los 40 o a los 50 o a los 70 tomar el vino de su vida. Y ahí tenés el regalo justo. Que lo podés llevar solo, como te lleva a los cuatro. Seguro. ¿Se trabaja con Billeteras Santa Fe? Todos los días trabajamos con Billeteras Santa Fe. Ahora salieron las cinco cuotas de la Mutual de Central, las seis cuotas de la Mutual de Argentino. Todas tarjetas de débito y crédito, bueno, en una cuota, obviamente. Bien, Colos, aparte de vinos, nos encontramos también con muchas cervezas artesanales, mucho gin, mucho licor. Hay todo un boom a volver estas bebidas tan tradicionales. Exacto. Tenemos un montón. Bueno, no nos está acompañando el clima, no viene frío, pero ingresaron un montón de whiskeys, ingresan licores todas las semanas. Los licores de dulce de leche, de crema, esos son los que más salen en esta altura del año. No con este clima, pero son los que más salen. Después tenés... ¿Y licores a partir de qué precios? Licores tenés a partir de 1.300 pesos. Claro. Para arriba. Bien. Son los importados. Bien. Después tenés estuches con fernet, con los jarritos, tenemos de todos los colores. Entonces, podés armar millones de cosas, vasos de whisky, cervezas artesanales full, tenemos la de Etel, nuestros amigos de Etel, que es espectacular, que tienen sus paxitos de 5 y de 6. Bien. También podés... Este es un gran regalo también, la cerveza Etel. Para un cervecero es ideal esa cerveza, podés armarlo como quieras. Muy bien. Tenemos un montón de opciones, que se acerquen y... Y pregunten. Y pregunten. Bien. Mañana, perdón, ¿los sábados se ha abierto todo el día? Todo el día. Bien. Los únicos días que permanecen cerrados son lunes y domingos. Exacto, lunes y domingos. Perfecto. ¿Y tienen horarios especiales la semana que viene, de cara al Día del Padre? Mirá, todavía no lo decidimos, pero va a ser quizás abrir un poquito antes, los que es viernes y sábado. Bien. Y cerrar un poquito después. Y cerrar un poquito después.